Es simplemente un tema de la edad que nos traiciona y un poco el cansancio también. François D'Horto, cuando le pidieron qué significa jugar para un niño, contestó, yo creo que el juego para un niño es gozar de la realización de un deseo a través de riesgos. Es decir, el riesgo es una componente esencial del juego y es una componente esencial del desarrollo. No tenemos tiempo para profundizar este tema, pero claro que también en todo el tema del aprendizaje, el riesgo, las dos posibilidades es o escuchar uno que sabe y repetir lo que nos enseña o arriesgarnos a construir conocimientos. Y estas son las dos propuestas educativas. Entre las cuales tenemos que elegir una escuela que construye, que ayuda a los niños a construir conocimientos o una escuela que enseña, en la cual los niños tienen que escuchar y acordarse de lo que el maestro ha dicho. Esto vale para la vida. Los niños buscan riesgos para ponerse a la prueba, para averiguar si hoy podemos hacer algo que ayer no podemos hacer, si puedo hacer algo más de mi compañero, y todo esto de nuevo tiene el motor del placer. Los niños nunca son aspirantes suicidas. Esto es un tema que va a nacer más tarde. Por lo cual, la motivación siempre es el placer. Como decía el doctor, es gozar de la realización de un deseo. Pero para que esto sea verdadero y fuerte, necesitamos pasar por el riesgo. Que, claro, decía, los adultos están presentes exactamente porque los hijos y las hijas no tengan riesgos. Pero no poder probar la experiencia de riesgo, ¿qué consecuencia puede llevar? Puede llevar a la consecuencia que se acumule una necesidad de riesgo, de transgresión, que va haciéndose siempre más fuerte y no puede estresarse por la presencia continua de los adultos, y va a explotar bastante más tarde, probablemente en la adolescencia, cuando por fin una niña o un niño tiene la llave de casa en el bolsillo. Y claro que como se trata de explotar, puede ser peligroso. Yo siempre he pensado que un niño o una niña que no han podido vivir la experiencia casi siempre ridícula de fumar un cigarrillo. Yo fumé un cigarrillo que tenía no sé si 6 o 7 años, porque un sobrino, un primo, me convenció que por un hombre era fundamental esta experiencia, él tenía 2 o 3 años más que yo. Y fue una hoja de vino, seca, aplastada y enrollada en un papel amarillo del carnicero. Bueno, para mí fue suficiente hasta los 30 años. Cuando me decían, no, ya, 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 lo sé. Gracias. Y bueno, llegué a fumar 10 cigarrillos, y cuando me di cuenta que mi hijo mayor empezaba a fumar, yo dejé de un día al otro sin ningún problema. Y no fumé nunca más, y él sigue fumando, lamentablemente. Mucho más coherente que su padre. Y por esto digo que muchas de las que consideramos los dramas de la adolescencia, abuso de fumo, de drogas, de alcohol, el bullying, el vandalismo, accidentes de moto. Yo creo que una persona que no ha podido estropearse las rodillas en bicicleta tiene muchas más probabilidades de tener accidentes graves con la moto. No se debería permitir de conducir una moto a gente que no ha tenido una larga experiencia con bicicleta. Yo creo que esto debería ser... Es que estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Los accidentes de moto son la primera causa de muerte en Italia hasta los 26 años. Y esto no podemos permitirlo. Bueno, todo esto es lo que estamos viviendo. Hasta los suicidios juveniles. Yo creo que todo esto tiene que ver con esta falta de confianza que tenemos en los niños y que no le permitimos de vivir lo que necesitan desde los primeros años. La autonomía no puede ser un pacto que se decide... Sí, dice, ya lo hablamos con mi marido, con mi mujer, que cuando tendrán 12 o 13 años ya la dejaremos o lo dejaremos. No se puede hacer así. La autonomía empieza en el momento del corte del cordón ombligar y debe seguir todos los días un poco más. Y todos los días tendremos que interrogarnos si estamos ayudando a nuestros hijos a irse. Porque el día que se van de casa es el momento de la gran reconocimiento que fuimos buenos padres. Y de nuevo empezaremos a tener una relación nueva con nuestros hijos. entre adultos, entre personas autónomas, que se encontrarán con gusto y dejarán de pelearse como normalmente se pelean padres e hijos cuando la convivencia es demasiado larga. Bueno, yo estoy notando sobre este tema un problema nuevo que llamo un conflicto nuevo. Hay conflictos antiguos entre niños y escuela. Yo lo viví de niño, por lo cual no es nuevo. El conflicto entre los niños y los coches también es un viejo conflicto porque los coches crean peligro, disminuyen la autonomía, ocupan espacio, hacen ruido. Bueno, crean un montón de problemas. Pero el conflicto nuevo que estoy analizando en estos últimos años es un conflicto entre los niños y sus propios padres. Esto yo no lo imaginaba. ¿Y cómo puedo decir esto? Analizando el hecho que los niños están pidiendo a la ciudad, a su alcalde, a sus administradores, mayor autonomía, más autonomía, más libertad. Los padres de estos mismos niños, a las mismas autoridades, piden más control, más vigilancia, más seguridad. Por lo cual están pidiendo dos cosas en contraste una con la otra. Y esto nos obliga a elegir con quién estamos. ¿Con quién está el alcalde? ¿Con quién está la administración? ¿Con quién estamos nosotros? ¿Con quién están los educadores? Ya lo sé que a los políticos les gustaría estar con todos. Pero no es posible. Y si están con los padres, seguro que están contra de los niños. No hay remedio. Porque, claro, van a ofrecer más controles, más vigilancia y esto reduce la autonomía de los niños. No hay dudas. Pero lo que me da mucha alegría es pensar que no es verdad, al contrario. Si estamos con los niños, no estamos contra de los padres. Porque si estamos con los niños, aumentando sus autonomías, también liberamos los adultos. Si los niños van a la escuela solos, como nosotros estamos proponiendo desde hace muchos años, el peso de la familia disminuye. Bueno, pero tenemos miedo, sí. Pero se espera. Dura dos días el miedo. Hasta averiguar que los niños no son los que pensábamos. Cuando yo propongo a los padres que dejen, por favor, el niño que tiene seis, siete años, puede ir a la escuela solo, tiene un kilómetro o menos. Son diez minutos. No necesita ayuda porque tiene los compañeros que los acompañan. Van juntos. Y, claro, dicen, tengo miedo. Pero hay siempre más adultos que me dicen, ¿mi hijo solo de escuela? Mi hijo se tira abajo del primer coche que encuentro. Pero lo dicen convencidos. Es decir, hay mucha gente que está convencida de tener hijos tontos. Y esto me da una amargura profunda. Porque no es verdad. Es verdad que cuando están con nosotros, así se portan. Porque no le compete a otro. No pueden hacer nada. No pueden decidir. Les gustaría recoger una porquería. Pararse en una vidriera. Bueno. Jugar un poco. Y normalmente cuando están con nosotros, tenemos prisa. Porque nosotros salimos para entrar. Para llegar. Los niños salen para recorrer. Para ellos, salir significa hacer un recorrido. Donde todos los puntos son útiles e importantes. Lo único que nos interesa mucho es llegar. Que es lo único que interesa a nosotros. Por lo cual, la convivencia es casi imposible. Y este es todo un tema. Y hay otro. Lo que decía el niño de esta ciudad de cinco años. Si los adultos no escuchan a los niños. ¿Qué sentido tiene esta propuesta? Porque estos son los dos ejes del proyecto. Una es la autonomía de los niños. Devolver autonomía a los niños. El segundo es escucharlos. Es decir, invitar a los niños a participar al gobierno de la ciudad. Mientras el primero, los niños siempre lo han tenido. Y lo han perdido recién. El segundo nunca se ha pensado. Las mujeres italianas y españolas empezaron a participar. Con derecho de voto a la vida pública poco más que 60 años. ¿32? Bastante más. Porque en Italia hay 46. Bueno, poco, poco tiempo. Estamos hablando de menos de un siglo. Estamos hablando de ayer. Y por lo cual es difícil que la gente que ha considerado normal todo esto. Por lo menos los hombres que han considerado normal todo esto. Puedan pensar que los niños puedan participar. ¿Y por qué afirmamos esto? Lo afirmamos porque, primero, por lo que decía este niño. Porque estamos haciendo cosas claras. Nos estamos portando muy mal. Aprovechando de todo lo que sabemos. De nuestra sabiduría. Segundo, porque los niños merecen nuestra confianza. Esto nos lo regalaron, lo dieron. Todos los estudios del siglo pasado. De Freud por adelante. Pasando por Bezze, Brunner y Gozki. Bueno, todos los que vosotros estudiáis en nuestra carrera. Nos demostraron que los niños desde el nacimiento, desde los primeros años, son capaces de pensar. Tienen ideas. Pueden expresarla. No siempre es fácil para nosotros entendernos. Por eso la escucha no es fácil. Pero los niños tienen competencia. Y hay otra razón más rara, más impresionante, que es una razón legal. Aquí es una invitación fuerte que hago, tanto a la universidad que a la ciudad. Que se conozca, que se estudie la Convención de los Derechos del Niño. Que sea una disciplina. Yo creo que no debería salir del magisterio una persona que no conozca de memoria la Convención de los Derechos del Niño. Así como hacen los que estudian Derecho, que tienen que conocer de memoria el código de procedura civil y penal. Son 41 artículos, no es complicado. Pero se debería conocer a memoria o no. Dudo que los presentes la conozcan así. Por lo cual, digo por ejemplo, el artículo 12. No pido que levanten las manos los que lo conozcan. Pero me imagino que no todos los presentes lo conozcan. Y esto es grave. Porque es el artículo que funda la participación de los niños. Y es un artículo que cuando yo lo leí de verdad, no pude creérmelo. He hecho un salto en la silla y dijo, no es posible. No es posible que los adultos prometieron tanto. Que dice, los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan. Y las decisiones, las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Esto significa que 24 años antes, en el 89, no en una asociación de vecinos. No en un grupo de personas, de filósofos o de personas un poco así raras. Si no en Naciones Unidas. En el lugar más representativo de la humanidad. Los adultos del mundo prometieron a todos los niños del mundo que de este momento no harían tomado una decisión más que los afectara sin consultarlos. ¿Pensáis qué promesa impresionante y qué enorme mentira fue? Porque no se cumplió. No me resulta que es costumbre de las familias consultar a los hijos cuando tenemos que decidir algo que los afecta. Porque todo lo que decidimos en una casa afecta también a los hijos. No me resulta que las escuelas tengan una costumbre de consulta de los alumnos a todos los niveles escolares. Si es así, las escuelas son ilegales. Tendremos que cerrarlas. Nos quedaremos sin escuela.